Hola mi gente, hoy les enseñaré a preparar un queque quemado como el que ven a continuación. Bueno, ahora les diré cuáles son los ingredientes necesarios para la elaboración de esta rica comida. Bueno, primero necesitarán 3 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de margarina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharadas de esencia de vainilla y 1 taza de leche. Además, por atrás se puede ver un bowl y la batidura. Bueno, primero tienes que vertirle el azúcar y mezclarla con la margarina, para que al momento de usar la batidura, esta no tire tanto y no se ensucie tanto el lugar de preparación, que en este caso es el living de mi departamento. Bueno, ahora una vez ya molida, empezamos a usar la batidura, la cual tiene que dar una mezcla bastante, no sé si llamarla espesa, pero ahí le aplicamos la batidura. Hasta ahora que le vamos a ingresar los huevos uno por uno, quiero dar una mención especial a mi prima, ahí le aplicamos los 3 huevos y ahora le aplicamos la harina con un colador para que elimine los rastros grandes de harina que dificultarán a la comida del queque. Y además agregamos los polvos de tornear y volvemos a usar la batidura hasta que empezamos a usar la leche, para dar una mezcla que quede más o menos así. Bueno, entre medio también le echaremos las 2 cucharadas de esencia de vainilla para que el queque quede con un buen sabor. Y ahí le seguimos batiendo. Es una arda tarea batir. Y ahora le ingresamos desde el bowl al lugar donde prepararemos nuestro queque para ingresarlo al horno. Ahí nos aseguramos de que quede todo bien esparcido en esto. Y ahora con el horno ya precalentado ingresamos nuestro queque y esperamos alrededor de 30 minutos. En este caso fueron 40. Bueno y aquí sacamos el queque que lamentablemente se quema un poco pero igual de todas maneras quedó muy rico. Espero que les haya gustado.